El mes de mayo está dedicado a la Madre de Dios, por ello la devoción a María centra el escrito semanal para Padre Nuestro del Señor Arzobispo de Toledo. Centralidad del corazón de Cristo, vivir en el gozo de ser Iglesia y el servicio a los más pobres son las tres claves que don Francisco Cerrón nos ofrece para ser cristianos coherentes. El próximo sábado comienza el mes de mayo, dedicado a la Virgen María, un mes de auténtica gracia para los cristianos que desean vivir su vocación a la santidad. Y un mes que comienza con la celebración de la fiesta de San José Obrero, esposo de la Virgen, a quien don Francisco Cerro se dirige para pedir por tantos trabajadores que están viviendo momentos trágicos de paro y precariedad laboral. En su escrito tres son las claves que nos proporciona la Madre de Dios y que pueden ayudarnos a llegar a ser cristianos coherentes, según reconoce el señor Arzobispo de Toledo en su reflexión semanal. La primera de estas claves es vivir la centralidad del corazón de Cristo desde la Trinidad, formar en nosotros por obra del Espíritu Santo los sentimientos del mismo corazón de Cristo. En segundo lugar María como Madre de la Iglesia nos enseña a vivir en el gozo de ser iglesia, en plenitud y comunión con el Papa y con los hijos de Dios. Y por último la espiritualidad mariana tiene como fruto la identificación con los sufrientes y esto ha de llevarnos al servicio a los más pobres. Finalmente el prelado toledano recuerda que nuestra archidiócesis vive con gozo el jubileo mariano de la Virgen de Guadalupe, un acontecimiento de gracia que nos sirve para renovar nuestra profunda centralidad de la Trinidad, desde el corazón inmaculado de María, para la evangelización de nuestra tierra.